hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el AM4598 este reloj pertenece a la familia C-Side y les comento las características es un reloj totalmente con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega en un color oro rosa dial en color rosa vemos incrustaciones de cristal en todo el dial además de que tiene luminescencia en manecillas de horas y minutos resistente al agua 100 metros medida de caja de 29 milímetros un cristal mineral antirreflejante y movimiento de cuarzo está hermoso el diseño le va muy bien en la carátula rosa pero rosa mexicano con el oro rosa que están en el acero estar muy muy hermoso este diseño muy bien vamos a medir el tamaño de la correa ya sabemos que muchos clientes nos piden este dato y la correa tiene una longitud de 19 centímetros verificamos el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 horas a las 4 horas y ahí están los 29 milímetros de tamaño de caja me encanta este modelo la combinación del color de la carátula con el color de la correa y la caja es hermosísimo muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral antirreflejante vemos cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula siempre esté luciendo vemos los cristales incrustados en todo el dial hermoso le da un toque hermoso vemos este entado aquí ya también alrededor del dial lo cual le da una elegancia tremenda carátula créeme que hay muy pocas carátulas con este color y más el estilo que le va excelente ya lo dije la huminiscencia en manecillas de horas y minutos checamos la correa le va muy bien al estilo del reloj hermosa es un color cromado brillante llegamos al broche firme de fósil un botón abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da fósil del reloj cerramos seguimos checando la correa hermoso el diseño de este modelo muy bien vamos a programar el reloj en este caso es solamente sacar la corona en la posición 1 para poder ajustar la hora voy a sacarla ahí se dio el clic y ya podemos ajustarlo vamos a dejar este reloj a las 3 45 guardamos la corona y ya está programada a la hora y listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen somos de sm store punto net por favor búscanos en la red ese reloj va incluido con una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil que voy a pasar aquí a modo de ejemplos dos cajas y digo a modo de ejemplo porque fósil siempre nos cambian los modelos de estas cajas y ya por último tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busques el cupón de descuento entró en tu en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario y otro lado llegar por este mismo medio el siguiente punto es que hacemos en dios expresa todo méxico esto significa que cuando te pasa tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que tener nuestra página está protegida con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estar excelentísimo o mejor aún suscríbete a nuestro canal nos vemos pronto